¿Qué hacen con sus operaciones? Bueno, normalmente estos bancos suelen actuar en su propio interés también, ¿vale? Aunque son la base de la oferta y la demanda de la divisa, ellos también operan y normalmente con sus propios fondos, a su propio costo, con una gran cantidad de operaciones diarias de miles de millones de dólares, entre ellos aportan una liquidez diaria de billones de dólares al mercado y, bueno, la mayoría de estos bancos normalmente obtienen sus ganancias anuales solo de las operaciones especulativas de divisas que hacen. Es muy importante, evidentemente, parar sistemas, sin ellos no tendríamos, no habría este mercado tan grande. Hacen que el mercado de Forex Chain, del mercado de divisas, sea un mercado descentralizado, es decir, no parte de un sitio común, no hay una sede física donde digamos, mira, aquí se ha creado, sino que es la unión de varios entes, ¿no?, de este nivel tan grande. Son bancos muy conocidos colectivamente y, bueno, se podría decir que eso, que el mercado son ellos mismos, el mercado que crean ellos mismos entre sus operaciones es el mercado de divisas. ¿Quién sería el segundo participante del mercado? Bueno, pues las grandes empresas comerciales, ¿vale?, de tipo, aquí venía Apple, por ejemplo, Toyota, empresas muy bolotas, British Petroleum, empresas que necesitan de otra divisa, ¿no?, o sea, de divisas, son empresas globales que tienen que hacer operaciones en diferentes países y para ello, pues necesitan la divisa, ¿no?, la moneda, esos tipos de cambios y cubrir esas operaciones, para ello necesitan una serie de productos que veremos luego más a continuación, más adelante. Y, bueno, estos son una especie de participantes pasivos, ¿vale?, no crean los precios, no son market makers ni son los que establecen las órdenes, pero sí es verdad que normalmente, pues por las cantidades de divisas que controlan, pues aportan también muchísima liquidez al sistema. Sus objetivos suelen ser otros, como pagar contratos de exportaciones o importaciones, inversiones extranjeras de productos, aperturas de negocios, turismo, pueden ser muchísimas, pero, bueno, también son muy importantes, sobre todo las fusiones y adquisiciones entre estas grandes empresas también crean muchas fluctuaciones en los cambios de divisas. ¿Cuál sería el tercer participante del mercado? Pues los gobiernos y los bancos centrales, ¿vale? Lo más importante, pues Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, Reserva Federal y el de Japón también podríamos añadir, ¿vale? El objetivo principal de ello, pues regular el mercado de divisas, es decir, prevenir un poco las turbulencias de la divisa para evitar crisis económica, ¿vale? Ya sabéis que esto afecta directamente a los tipos de interés de cada país, entonces es muy importante que esas fluctuaciones, pues sean controladas. Aparte, mantienen sus balances entre exportaciones e importaciones y, bueno, ellos pueden intervenir de dos formas distintas en el mercado. Una de forma indirecta, a través de los tipos de interés, ¿vale? Y otra de forma más directa, que es con intervenciones de masa monetaria en el mercado. Metiendo inyección de liquidez en el sistema. Poco más de ello, o sea, ¿qué os puedo decir? En los gobiernos y bancos centrales, poco más, ¿vale? Ahora, los especuladores, el cuarto punto de participantes del mercado, como dice aquí, ¿no? Responsables del 90% de todo el volumen de operaciones. Los especuladores, como bien dice aquí, pueden ser de todos los tamaños, ya muy grandes, más pequeños. Y sobre todo ahora pueden ser bastante pequeños por el acceso de la informática, ¿no? Y la tecnología que nos ha dado acceso a un mercado donde antes los lotes estándares eran de 100.000 dólares y hoy en día puedes hacer una operación por 1.000, ¿no? Por cantidades muy pequeñas. Y encima te prestan el dinero. Luego veremos cómo tomar posiciones sin cometer y entrar en demasiado riesgo. Bueno, pasamos a la siguiente, los brokers del Foreal por menor, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde estamos nosotros? Pues bueno, ahora mismo los brokers, básicamente, como bien dice aquí, entran, hay dos tipos, podríamos decir. Los creadores del mercado, los bien conocidos como market makers, son los que hacen o crean su propia oferta y demanda, es decir, ven el mercado y o bien porque tienen una cartera que ya se cubren con ella o porque saben los precios y se meten por medio, crean como un espejo, ¿vale? Un espejo reflejo de lo que está sucediendo, pero no acceden directamente al mercado, sino que actúan contra su cartera y cobran. Luego lo veremos con cómo podrían hacerlo cuando expliquemos lo que es un express, dónde se ven los express, las horquillas. Luego enseñaremos cómo acceden ellos, cómo cobran, cómo se meten, cómo cobran por esas comisiones. Pero vamos, es sencillo, es decir, si una cosa vale 10 y yo se la puedo dar a alguien a 11, al que me quiere comprar se la doy a 11 y al que me quiere vender se la doy a 9, está claro que yo siempre me llevo uno de cada posición, ¿vale? ¿Qué dos tipos hay? Bueno, pues uno los market makers y los otros son las redes de comunicaciones electrónicas o lo que llaman los ECM, ¿vale? Estos, bueno, pues lo que acceden es a una red donde se interconectan todos los bancos grandes que hablábamos antes o todos los que eran participantes activos que pueden meter órdenes o incluso los creadores de mercado. Ahí siempre, esa red siempre te va a estar dando la mejor posición, es decir, te va a enseñar la primera posición es la que tiene la horquilla más cerrada, la mejor compra y la mejor venta, ¿eh? Y siempre te da esa opción y sería como el precio menor, ¿no? El precio menor que te está ofreciendo ahora mismo el mercado. Aquí está un poquito más desarrollado, tanto los creadores de mercado como los que acceden a través de la red de comunicación electrónica. Y, bueno, creadores, por ejemplo, lo que hablaba de la horquilla, aquí hay un ejemplo, dice, si el precio de la compra del banco, el bid, ¿vale? El precio de compra es el bid para el euro dólar, es 1.20 y su precio de venta, el AS, ¿vale? Que sería, es 1.20, 0.2, el express sería de dos puntos básicos, ¿vale? Dos puntos básicos me refiero a la cuarta, cuarto, cuarto decimal, ¿vale? En puntos básicos siempre nos fijamos los cuartos decimales y en la divisa es muy recomendable hablar de los puntos básicos porque esta es la que siempre vais marcando para que lo hagamos más breve y nos podamos entender la que marca la ganancia o la pérdida de las entradas. ¿Qué es el express? Bueno, pues el express es la horquilla, la horquilla. Si el que me quiere comprar, me quiere comprar 1.20 y el que me quiere vender, me quiere vender a 1.20, 0.2, el diferencial sería de dos puntos básicos, ¿lo vemos todo? Bueno, pues hay veces que la red de comunicación electrónica te está marcando que este es el express más pequeñito y sin embargo un market maker se puede meter por el medio y abrir la horquilla. Es decir, en vez de 0.02 dejártela en 0.03, él te está dando la venta 1.20, 0.3 y el pic este que regala el mercado se lo queda a él, ¿vale? Hay muchos market makers que te dicen, bueno, yo no cobro comisión, pero cuando no te cobran comisión, evidentemente no es que trabajen gratis, es que han abierto la horquilla y se van a meter dentro del precio. Ahora bien, ¿qué preferimos? Pues depende. Yo como trader prefiero que esta horquilla siempre esté lo más cerrada posible. ¿Por qué? Porque prefiero pagar un coste fijo y meterlo en mi sistema y que rápidamente al entrar en un precio me pueda dar el empate por si tengo que salir, por si hay un dato, por si siempre es bueno que esa horquilla sea lo más estrecha posible. Esos serían los creadores del mercado. También, evidentemente, son otorgadores de liquidez, que es súper importante. Los ICM, ¿vale? Los otros tipos de brokers, son otras plataformas de negociación que responden automáticamente a la compra del cliente y venden pedidos a precios establecidos. Cada vez que se hace una cierta orden de compra o de venta, se le corresponde la mejor oferta o la mejor compra que hay disponible en el mercado. Esto es lo que decía antes, o sea, las horquillas son las más cerradas posibles. Evidentemente, luego pagarás un coste por fuera, ¿vale? De cada transacción. Vamos a un poquito ya a algo más práctico. A ver si puedo ver yo esto que se me meta aquí. Aquí. El euro dólar. Vale, vamos a ver ahora un ejemplito de lo que sería el euro dólar. Voy a irme a la plataforma, un segundito. Se me cierra porque como... Un segundo que tarda en abrir. Aquí la tengo. Vale. Es que la he cerrado porque como tengo ese sonidito, no quería molestar. Mira, aquí tengo los símbolos, las principales monedas que tengo yo en mi plataforma de FX Premium. Y lo que hablábamos antes, el BIS y el AS, la compra y la venta. Todo el que quiere comprar, tiene que comprar. Si estamos hablando, voy a buscar el euro dólar, el segundo, ¿vale? Segunda posición. Todo el que quiere comprar ahora mismo, tiene que comprar a 1,08791, 98, 96, 96. O sea, veis viendo cómo haría esto cada pic. Y todo el que quiere vender, a 1,08810B8. Lo importante es que os fijéis en este numerito que se mueve tan rápidamente de aquí. Veis que 16, 18, 17. Esto es una horquilla súper cerrada. Estamos hablando, si pudiéramos darle al stock y que esto quedara quieto, veríamos que siempre hay un margen aquí de 1,6, 1,7, 1,8. O sea, esas son horquillas muy cerradas del mercado. Uno de los motivos por los que elegimos a FX Premium para ser uno de los colaboradores en nuestro negocio era, pues, la horquilla que mantenía. Que eso permitía, pues, hacer un trader bastante tranquilo, ¿sabes? Seguro. O sea, unas comisiones que se pueden asumir, ¿vale? Es muy importante que controléis este asunto porque luego veréis que tenéis diferentes posiciones, o sea, diferentes lotajes para entrar en el mercado. Si estuviéramos hablando de un lote estándar de un contrato de euro dólar, hablaríamos de 100.000 dólares. En este caso, unidades monetarias, hablamos de la segunda. En el euro dólar, la base sería el euro. Siempre la primera divisa es la base del tipo de cambio. Es decir, es la base para la compra-venta. En este caso, me está diciendo que un euro es 1,087 dólares. Si espero que el dólar caiga, ¿qué tengo que hacer? Si estoy esperando que el dólar caiga, tendré que comprar. Y si estoy esperando que el dólar suba respecto al euro, tendré que venderlo. ¿Vale? Lo comprendemos, ¿no? En cualquier momento, lo vuelvo a repetir, podéis pararme y lo vemos detenidamente. Lo que quería, sobre todo, que miréis siempre para cada objeto, para cada divisa, hay una oferta de compra y una demanda de venta. Y esa diferencia son los PIB que deben esperarse para cruzar para que haya un nuevo punto en el gráfico, una nueva transacción. Y como decía, si creéis que la economía de Estados Unidos se está debilitando respecto al euro, tendré que ejecutar una orden de compra. Así estaréis comprando euros frente al dólar de Estados Unidos. Luego veremos un poquito más acerca de esta parte, más práctica. Pero bueno, fijarse siempre en la horquilla. Yo en la plataforma, o sea, esto es opcional, el diferencial lo podéis quitar. Viene por defecto el BIC y el AS, pero a mí me gusta siempre tener el diferencial puesto. Hay momentos, momentos normales en el mercado, se queda siempre la horquilla ahí, pero cuando empieza a salir un dato o algo un poco de más volatilidad en el mercado, veréis cómo la banda se amplía. No es porque es lógico, ¿vale? En esos momentos se quitan muchas órdenes y crea incertidumbre y hay mucha volatilidad. Bueno, volvemos a la presentación. Y seguimos. Aquí en la siguiente transparencia, pues tenéis un resumen utilitario del trader, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Bueno, más o menos. Aquí no solo hablamos del mercado de divisas, hablamos de cualquier activo financiero. Están por un lado los agentes y por otro los principales, ¿no? Los que actuamos en el mercado. Dentro de los agentes estarían los brokers, los block blockers y los buy side traders son los que toman unas posiciones bastante amplias, ¿no? Bastante grandes. Serían como los agentes activos. Y por otro lado, los principales se refieren, pues, hay, vamos a hablar tres tipos, ¿no? Los traders que fracasan, es decir, los que, su beneficio, si yo pudiera escribir, a ver. Vale, los traders que fracasan, vamos a poner que obtienen un beneficio negativo. ¿Por qué? Porque están mal informados, porque no han estudiado lo suficiente, no están motivados en base a un objetivo, no tienen, como me decían el otro día, hay un artículo muy interesante, ¿no? Que escribí la semana pasada en embolsa.net que habla de focalizar el trade, de focalizar tu objetivo. Hay muchas personas que saben, ya tienen bastante conocimiento, hacen bastantes análisis, pero no focalizan lo necesario. Es decir, estudian, 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 miran una estrategia, miran otra, pero no la terminan de desarrollar, no ven dónde están los fallos, no ven qué es lo que tienen que mejorar. Y al fin y al cabo, si tú no eres capaz de marcarse en un objetivo, nunca vas a llegar a ello, ¿vale? Tienes que ir paso a paso. En este mismo segmento estarían los traders que se victimizan, los típicos de, el típico que, ¡ay, no he entrado porque tú no me lo has dicho! ¡Ay, porque los que echan siempre las culpas a alguien! ¡Ay, es que salió la noticia de no sé qué, es que los es que, los esquerosos, los llamamos en la sala, ¿vale? Los que siempre tienen una excusa para no hacer lo correcto, cuando todo depende de cada uno, ¿no? Luego dentro de los principales, pues estarían los otros, que son los traders que al final encuentran su camino y obtienen beneficios positivos. Ahí podemos hacer, hay dos grandes segmentos, ¿no? Serían los dealers, que no son brokers, los brokers actúan por cuenta ajena, simplemente son comisionistas, entrarían dentro de lo que son los agentes. Y luego están los dealers, que son los que actúan con su cartera, por eso entran dentro de los traders. O sea, se juegan su dinero y cada entrada, ¿eh? Pero, evidentemente, ya son dealers, son empresas ya más grandes, no son personas físicas, son compañías normalmente. Y me imagino que se crean porque ya han llegado, ¿no?, a lo que hablamos del beneficio positivo. Son creadores de mercado en cuanto a lo que aportan de liquidez, ¿vale? Crean al final, pueden llegar a cambiar tendencias, dependen qué activo. Pensar que no hablamos de mercados de divisas simplemente, ¿eh? Hay empresas, acciones, títulos cotizados que tienen muy poca liquidez. Y si una de estas compañías se pone a comprarlo, a comprarlo, a comprarlo, te aseguro que suben los precios e incluso puede hacer que los demás pensemos que hay algo detrás que no haya, ¿eh? Y subir los precios de la compañía. En ese sentido, sí pueden crear mercado. Luego, los facilitadores de broques, ¿eh? Los que aportan muchísima liquidez al sistema. Y dentro de la otra parte de los traders motivados, pues hablaríamos de los especuladores, ¿eh? Lo que son los traders parásitos, ¿eh? Traders parásitos, ¿a qué me refiero? Pues farsantes, creadores de rumores, manipuladores de precios, ¿no? Los que anticipan posiciones, los exitosos, hay como dos, ¿no? Unos que encuentran como un arbitraje que puede, un arbitraje al, después de estudiar muchísimo, pues encuentran una ventaja en el mercado con la que pueden obtener beneficios sin apenas riesgo, que sería lo que es arbitrar. Y los otros, pues bueno, creadores de rumores, los que intentan a base de otras técnicas un poco más ruines, intentan conseguirse esa brecha, no ese beneficio en el mercado. Esta parte de aquí, a ver si puedo verla ahora. ¿Qué serían los traders utilitarios, ¿vale? Este segmento, uy, perdón, disculpad. Este último segmento son más empresas, inversora, prestataria, head fans, jugadores, subsidiarios, evasores fiscales, bueno, es otra parte del mercado, un poquito más ajena a lo que estamos viendo ahora. ¿Cuáles son los instrumentos negociados? Vamos a un nuevo segmento. Uy, se ha quedado esto un segundo, vamos a borrar todos los objetos. Los instrumentos negociados, ¿vale? Bien, no hablo ahora mismo de Forex tampoco. Dentro de los activos financieros, existen siempre los instrumentos al contado, o los de efectivo, como aquí dice, y los de derivado. Bien, para los títulos y préstamos, depósitos y demás, hay dos mercados fácilmente divididos. Son los verdecantes, los OTC, que son todos los activos derivados que no son regulados, que no tienen una cámara de comercio, una cámara donde se puedan regular, y luego los derivados negociados en mercados bursátiles, ¿vale? Con los futuros, opciones y otros derivados. En el caso del Forex, tenemos otro tipo de divisiones. Los de derivados estándar son los futuros sobre tipos de cambio, y los principales derivados, OTC, son las opciones de Forex, los forward, los SWAT, los instrumentos efectivos, ¿vale? Son otro tipo de instrumentos. Lo que sería el mercado al contado directamente, pues sería el mercado de tipos de cambio SPO, ¿no? El normal, el que vamos a ver ahora. Y, bueno, solo esa distinción, que podemos entrar al mercado, lo que es ahora, el precio que está ahora, o un mercado a futuro. En el mercado al contado, los SPO, los precios SPO, bueno, pues las divisas son intercambiadas y entregadas inmediatamente, y los precios reflejan lo que una divisa vale actualmente en términos de otra. El mercado al contado es el segundo por volumen de todos los instrumentos negociados, ¿vale? El primero por volumen serían los SWAT, que es un mercado de futuro. Luego lo veremos, son operaciones con SWAT, lo hacen entre las empresas que veíamos antes dentro de los participantes del mercado. Hablábamos de que estaban las grandes empresas comerciales. Ellas hacen un montón de este tipo de contratos, sobre todo los interbancarios, los mercados entre bancos, también utilizan ese producto, y es lo que generan, claro, al ser tanta liquidez la que mueven, pues son el primer mercado más negociado. Y, sin embargo, el menos conocido, ¿no? Entre el 90% de los traders de esos que hablábamos, que crean el mercado, bueno, pues nos movemos más en un mercado contado. Pasamos, a ver si puedo. Aquí está la parte de derivados, los instrumentos de derivados. Hablar, bueno, los más importantes no, pero así de manera retail, los más usados, pues podríamos hablar de los futuros, los futuros, el tamaño de contratos estandarizados a una fecha de vencimiento concreta. Por lo general, en la divisa hablamos de tres meses. Y el mercado de futuro, bueno, ahora es más negociado porque ya se han creado los mini, ¿vale? Los contratos mini. Antes eran bastante elevadas las participaciones y bastante riesgosas, así que no hablamos mucho de, no se metían mucho en este tipo de futuros de divisas. Muy importante saber que a medida que se va acercando la fecha de vencimiento, pues los precios van convergiendo al tipo de cambio de spot, ¿vale? A lo que sería el precio al contado. Los forward, pues bueno, es una modalidad de los swap. Esto sería un tipo de swap un poquito más típico, por eso se saca de aquí. Entonces, bueno, pues los swap de divisas son parecidos también. Son contratos ya estandarizados, pero se acuerda entre dos partes. Se realiza la operación, es decir, en un cierto periodo de tiempo, pero se acuerda la operación a la inversa también en una fecha previa. Se pueden utilizar, ¿vale?, para garantizar deuda más barata, para cubrirse, para hacer fluctuaciones, para que no fluctúen mucho los precios de cambio, por eso decía que sobre todo se realiza mucho entre bancos y entre grandes empresas comerciales. Los ETFs, si son más conocidos, o las opciones y los warrants, también otro tipo de derivados sobre divisas. Pero bueno, no son las que más manejamos los retails, ¿vale? Vamos ya un poquito a cositas más prácticas. Margen del trading, ¿vale? ¿A qué me refiero con el margen del trading? Vamos a ver. Hablamos del tamaño de la posición. Me ha gustado esta frase cuando la leí, dice, cuando vas a la tienda y quieres comprar un huevo, no puedes comprar un solo huevo. Vienen en docenas o en un montón de doce. Pues exactamente igual. Aquí la mínima posición, cuando hablamos de la mínima posición, hablaríamos de... Perdón, vamos a coger la pluma. No quiere, vamos a resaltarlo. Nada. Ahora no quiere el que escriba. Ahora, perdón, ahora se escribe. Voy a borrar. Borramos todos los dibujos. Y ahora. Vaya, no quiere escribir. Bueno, da igual. Señalo entonces. Parece que no le apetece ahora mismo. Se ha quedado el ordenador porque lleva ya muchas horas trabajando y ya no le apetece trabajar más. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, no sé si me oís porque a mí se me ha quedado el ordenador un poco pillado. Un segundito. Vale. Ya estoy aquí. ¿Me oís? Está todo correcto. A ver si recupero un momento. Lo mando. Vale. Perfecto. Me dice Delia que sí. Gracias. Vale. Pues dejo el cursor que parece que no apetece hoy. Y le damos a la presentación por donde iba. Vale. Margen de... Bueno, pues no señalo simplemente con el ratón. Hablaba de que el margen al que nos referimos son los lotes. Está la unidad más pequeña que serían los micro. Nos referimos a mil unidades de la moneda. De la primera moneda. Vale. Sería igual de tonto comprar o vender un euro por lo que se suele venir en lotes de mil unidades de la moneda. Eso es lo que hablamos un micro. Y diez mil unidades sería un mini y cien mil unidades lo que es un contrato estándar de divisa. Ahí depende ya del broker con el que opere. ¿Tendrás esta opción del micro? No. Hay muchos brokers que se quedan simplemente en las diez mil unidades o incluso en cinco mil. También he visto brokers que no llegan a la micro, pero sí a múltiplos de cinco de la micro. Vale. Segunda cuestión. Vale. Pero no tengo diez mil euros para operar. Imagínate que yo quiero hacer un contrato de euro dólar de diez mil unidades y no tengo diez mil euros en la cuenta. Simplemente tengo tres mil. Vale. Pues para eso entran los brokers y llegan al mercado retail. Y no a nosotros nos prestan el dinero, por así decirlo. Eso es el margen, ¿vale? A eso se refiere con el margen. El comercio marginal es simplemente el término usado para el comercio con capital prestado. Así que usted es capaz de abrir una posición de mil doscientos cincuenta dólares o cincuenta mil con posiciones simplemente de veinticinco dólares o mil. Bueno, hay que darle un poquito de más margen a esto, pero lo que se refiere es al apalancamiento. ¿Vale? ¿Qué es el apalancamiento? Pues que con diez mil euros, o sea, con tres mil euros en la cuenta tú puedes operar como si tuvieras treinta mil fácilmente. Esto es como conducir un Ferrari, ¿vale? O sea, no tenés dinero para comprártelo, pero puedo ir conduciendo un Ferrari. ¿Qué pasa? Que si simplemente te hablan de la ventaja del apalancamiento y no te hablan de los peligros, pues a la primera que tú pillas un Ferrari y lo pones a trescientos, pues lo primero que la primera curva te puede estrella contra un muro y no contarlo mal, ¿no? Para ello hay que ver que el apalancamiento es una ventaja, que el margen es una ventaja, pero con un control absoluto de la situación y con total conocimiento de lo que se está haciendo, ¿vale? Porque evidentemente ese apalancamiento juega a favor cuando va a la posición en beneficio, pero también juega en contra y puede hacerte perder una cuenta pequeña rápidamente, ¿vale? De hecho nosotros en nuestra sala de trading recomendamos, a nuestra sala de trading puede acceder cualquiera con cualquier cantidad, pero no es recomendable abrir cuentas menores de tres mil y lo aconsejable, lo aconsejable como lo hacemos nosotros exactamente, sería con cuentas de aproximadamente cinco mil, ¿vale? De ahí para arriba, evidentemente, todo es en función de lo que quieras hacer, ¿no? Pues vamos a ver, dice, usted cree que las señales del mercado están indicando que la libra esterlina va a subir frente al dólar estadounidense, ¿vale? Estamos aquí, a imaginarnos que la libra, ¿eh? GBP, no, como escriba con el ratón se bloquea esto, así que os pido total concentración y si podéis apuntar en un papel, mejor, ¿vale? Para que no os perdáis. Imaginarse que abrimos un lote estándar de cien mil unidades de libra contra el dólar. La compra de la libra esterlina tiene un margen, o sea, nos piden cuando compremos un 2%, es decir, de las de mil unidades de la libra contra el dólar, quiero que me deposites en la cuenta un 2%. ¿Cuánto tendré que depositar? El 2% de cien mil, ¿eh? Estamos hablando que simplemente tendré que depositar 200 euros en mi cuenta. Y esperamos que el tipo de cambio, bueno, 200, 200, sí, 200. Espero a que el tipo de cambio suba. Cuando usted compre un lote de cien mil unidades de la libra contra el dólar a un precio de 1.50, usted está comprando cien mil libras, que es un valor de ciento cincuenta mil dólares. Si el requisito fue simplemente del 2%, perdón, entonces dejó al lado de su cuenta tres mil para abrir la posición, y ahora controla cien mil libras con simplemente tres mil dólares. El 2%, tres mil, sí, antes me equivoqué, vale, perdón, dije mucho menos, lo multipliqué en un cero menos. A ver, la idea es que con cien mil dólares, si te piden un 2% de garantía, simplemente en la cuenta tengo que dejar depositado tres mil. Y depositado significa que no es un coste, simplemente que me van a retener eso de mi cuenta y cuando yo cierre la operación con la apuesta contraria, me lo devuelven. Y se liquida por pérdidas y ganancias, es decir, si yo he ganado, aquí viene el ejemplo totalmente desarrollado y genial, ¿vale? Imagina que yo compro cien mil libras al tipo de cambio 1.50. Como he comprado cien mil libras, tengo aquí cien mil libras positivas, 150 mil dólares vendidos, GBP, GBP dividido entre USB. Parpadeamos todo segundo, como dice aquí, y la libra se coloca, la libra frente al dólar se coloca en 1.50. Entonces, tendré menos cien mil libras, cosa que esta posición se queda neta, se queda cero, y en la parte de los dólares, como ahora mismo tengo que comprar, tengo que hacer la posición contraria para cerrarla, sería 150 mil 500 dólares. Al hacer la diferencia, he ganado 500 euros. He ganado porque yo esta posición primaria la había comprado. ¿Entendéis? Vamos, se ve un poco lioso, pero es bastante sencillo. Los instrumentos del mercado monetario, ¿vale? Más instrumentos, o sea, más lenguaje del mercado, el valor del reloj, es algo también muy importante. El reloj no es más que cuando usted está operando en el mercado intradiario, o sea, en el intradía yo abro y cierro una posición, pues el valor del reloj no lo tendré en cuenta. Pero, si yo dejo una operación de un euro dólar o de un libra yen o cualquier tipo de cambio aperturada, yo voy a tener que tener en cuenta los tipos de cambio de cada activo. porque todos los días, todas las operaciones que queden abiertas, aquí te dice generalmente a las 5 pm, hay una tasa de interés de relojes diaria. Ya sea que tengas que pagar o tengas que ganar en función del margen establecido. ¿Cuándo tengo que pagar y cuándo tengo que cobrar? Ahora lo explicaremos, ¿vale? Pero si no quieres que te afecte esto lo más mínimo, lo único que tienes que abrir y cerrar las posiciones antes de esta hora. Ahora bien, imaginarse que yo quiero hacer una posición a medio o largo plazo, imaginarse que pienso que el euro dólar va a subir, me estoy comprada en euro dólar y me voy a quedar varios días, una operación de swing trading. ¿Qué pasa en la moneda el euro dólar? ¿Qué tipo de cambio hay en el euro y qué tipo de cambio hay en el dólar? ¿Alguien me sabría decir? ¿Alguien sabe a cuánto está ahora mismo el tipo de cambio en el euro? Al 0.5, ¿no? ¿Y en Estados Unidos qué tipo de cambio barajamos ahora mismo? ¿Alguien me puede contestar? La Reserva Federal está al 0.5. Vale, pero no confundí, la Reserva Federal está a 0.5 y el Banco Central Europeo está a 0.05, ¿vale? Ahí hay 0.45 porcentual. ¿Qué significa? A ver si puedo sacar La presentación A ver si me deja escribir ahora Vale, en el euro 0.05 porcentual, voy a escribir aquí en mortal y en el USD le voy a poner aquí arriba tenía que haber hecho un ejemplo un poquito más mono con más diferencias pero Oye, 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 oye ya que es tan difícil Aquí escribí Vale, esto no Bueno, directamente Esto tiene que ser un 5, señores Lo convertimos en un 5 Vale Aquí me sobra un diferencial de 0.045, ¿vale? Entonces, el reloj lo que se refiere es que la moneda que compro es la que me van a pagar En el euro dólar a mí me están pagando Vaya No me deja esto pesado En el euro dólar a mí me van a estar Si yo estoy comprando euro dólar me pagan a las 5 pm 0.05 Anual Estamos hablando Y Por otro lado A la vez que me pagan el 0.05 Yo tengo que pagar Por un lado gano esto Y por otro lado pierdo esto Es decir, que al final el neto me sale 0.45 Que tengo que pagar En el caso del euro dólar Esto no sale rentable O sea, no sale rentable Si simplemente mi posición de swing trading La voy a tomar Por ese En ese sentido Perdón Voy a cerrar esto Porque me está saliendo Todos los ruidos del mundo Si Si mi posición De swing trading No era Por la posición del mercado Sino que simplemente Quería aprovecharme Del valor del reloj En esta ocasión Me sale mal ¿Vale? Porque el tipo de cambio Que tengo que pagar Es mucho más alto Del que me abona Entonces A ver si os suena ¿Sabéis lo que son las operaciones De carry trade? ¿Ven? Esa es tan famosa Que ha habido siempre En el mundo de la divisa Precisamente vienen Por esto ¿Vale? Por el valor del reloj Aquí hay un ejemplo Donde te dice Si va a comprar una moneda Con una tasa de interés Más alta Que la que usted está pidiendo Prestada Entonces el diferencial El dedo de cambio Es positivo Por ejemplo En el caso del USD Yen ¿Vale? El dólar contra el yen Si De hoy para mañana No se moviera Imaginarse que la divisa El tipo de cambio No se Este tipo de cambio No se mueve Nosotros ganaríamos Simplemente Por el interés ¿Por qué? Porque por un lado Yo voy a pagar El 0,5 Pero por otro lado El yen Me está dando ¿Qué tipo de cambio Tienen los japoneses? El 0,1 ¿Vale? Por un lado Gano el 0,5 Y por otro lado Pago el 0,1 Por eso Es una moneda Muy famosa Para el USD Yen Una de las monedas Para hacer el carry trade Y bueno Todas las que sean referidas Sobre todo Al banco de la reserva De Nueva Zelanda A la australiana O sea Todas las monedas Que son con la segunda opción Muy Con tipos de cambio Muy altos Puedes hacer Un tipo de estrategia Que son los carry trade Que se basan más En fundamentales Que en análisis técnico Pero son muy interesantes Para eso Simplemente Dejar la posición Si eres capaz De hacerlo bien Y juega a tu favor La tendencia Y encima Te van dando Día tras día Ese diferencial De tipos de cambio Pues Sale Doblemente Ganador También es verdad Que te puede jugar Este movimiento En contra Y Aparecer Más Más Riecoso Todo De lo que A priori Plantease ¿Vale? Bueno Ese era el valor De Relover Vamos a ver Los instrumentos Del mercado Monetario Las principales Entramos A los principales Pares Divisas ¿Cuáles son Las principales Pares de divisas? Bueno Pues Hay cinco monedas Combinadas Entre sí Las más importantes Que serían El dólar Franco El euro El dólar El yen La libra Y el franco Suizo ¿Vale? Que lo tenemos aquí Si os fijáis Si os fijáis Siempre Está Las dos Primeras Bueno En el euro No Pero voy a En este caso ¿Vale? Las dos primeras Siglas De Cada divisa Pertenecen Al país En este caso US United States JP De Japón GBP De Gran Bretaña AUD De Australia USD De United States De nuevo Y la tercera sigla Esta que es un marco Pertenece A la moneda Del país En este caso USD El D Del dólar JP De Japón El yen GBP De Gran Bretaña El pound AUD De Australia El dólar Y así O sea Normalmente Se puede saber Porque a priori Tu ves Este tipo de siglas La mayoría de personas Se pierden ¿No? Dicen No sé de qué Por ejemplo Esta ¿No? Que es un poquito Más abstracta NZ ¿Qué país será? Nueva Zelanda ¿Vale? Y la moneda El dólar Esta de aquí ¿Cuál será? Eneo Noruega ¿Y la moneda? La corona Estos aparte De estas siglas Que os estoy enseñando Voy a borrar Son las mayores ¿Vale? Son las principales Divisas del mercado Son las más líquidas Vaya La que me está dando El punterito Ahora Son las más líquidas Del mercado Y bueno Hablaros un poquito De cada una ¿No? Respecto al dólar ¿Qué podemos decir? Bueno Ya hemos dicho antes Que se hizo muy A ver si me deja Ahora Se hizo muy famoso A raíz de El Breton Boot ¿Vale? La primera Con diferencia Divisa De mayor volumen De negocio diario Suele estar siempre presente Como divisa intermediaria En muchas transacciones De hecho Hay muchas divisas Que se consiguen De triangulares ¿Qué me refiero Con divisas triangulares? Bueno Pues que Se crean a partir De De dos monedas Y el USD El dólar Suele estar siempre por medio Es muy difícil Para mí Escribe aquí Desde que no Pero bueno Por ejemplo Mira Aquí tenemos un caso ¿Vale? El dólar contra el franco suizo Este 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 tipo de cambio Es un sintético ¿Qué me refiero con un sintético? Bueno Porque se crea Del euro Franco suizo De comprar Euro Franco suizo Entre euro Dólar Me viera ir la operación La última vez que me Que me Vamos a ver Si soy capaz De sacar de nuevo La pluma ¿Vale? No me deja escribir Bueno Pues nada El El dólar franco suizo Se crea a partir De la compra De euro Franco suizo Y Venta de euro Dólar ¿Qué pasa Si compro Euro franco suizo Y vendo euro Dólar Bueno Bueno Si tuviera Si tuviera Opción De hacer Simplemente Esa Esa División De De Fracciones Al Dividir en cruz Veríais que se simplifican Los euros Y se queda Directamente Esta moneda De hecho Si tuviera Opción De comprar Euro franco suizo En una demo Y vender a la vez Euro USD Euro dólar Veríais que tendríais La misma posición Que El dólar Franco suizo Es decir Dos divisas O sea Dos operaciones En un tipo De cambio Distinto Me darían El mismo beneficio Que comprar Esta ¿Cómo veremos Eso? ¿Cómo se puede ver Eso fácilmente? En un broker Bueno Pues Yo lo veo Yo normalmente Veo si es un sintético O no es un sintético Viendo los express ¿Vale? Los express Cuando son muy Muy altos Estos diferenciales Es que se suelen crear A partir Por ejemplo Bueno También depende de la moneda Que tenga aquí ¿No? El peso Este de México Es una moneda Que da mucho Claro que no Es Muy cerradita Pero bueno Se puede ver Que cuando los express Son muy amplios Es porque Se ha creado No está dentro De las principales ¿Vale? De las mayores Que son las más líquidas Las más Normalmente Estas otras Se crean A partir De las principales Y quiera que no Pues suman Los express Si me gustaría Hacerlo En un folio Pero Es imposible Bueno Pues hablamos Un poquito De las divisas En general ¿Por qué El dólar o no? Aparte De lo que hemos hablado Porque aparte Es tan importante Pues por ejemplo También por la Dolarización ¿Vale? Hay algunos países Que permiten Que sea también Una moneda de cambio Es decir Un método de pago En ese país Entonces normalmente Las reservas De esos países Siempre tienen dólares En su favor También juega un papel Muy importante Cuando Algunos de los países Establecen Un tipo de cambio Fijo ¿Por qué? Porque normalmente La fluctuación Que le permite Van Adeguida Al dólar Es tan importante El dólar Que es divisa Estándar Para fijar El precio De las principales Comodities Por ejemplo El petróleo El oro La plata Lo que significa Siempre Que fluctúan En base A la oferta Y la demanda Del dólar Otra moneda De las más importantes El euro Piensa que Voy hablando De ellas De las divisas En particular Pero luego Las combinaciones De ellas Y te digo Que el dólar Es la primera Más capitalizada Del mundo Por volumen De negocio Y el euro Es la segunda Pues ya sabes Que esta Es una de las más Referencias Dentro de los tipos De cambio El euro Dólar Y la libra Dólar Son las principales Y precisamente Las que tenemos Nosotros En nuestra sala De trading La segunda divisa Por volumen De negocio Pues hablaríamos Del euro ¿Vale? Aunque es Relativamente Nueva Se ha convertido En la segunda Más comercializada Por ser La divisa La divisa Que utilizan Oficialmente Todos los países De la Unión Europea ¿Vale? Ocupa el segundo lugar De reserva En todo el mundo Y bueno Simplemente Del euro Podemos decir Que le afecta Muchísimo Los eventos políticos ¿Vale? Que afecten A la eurozona Le dan Mucha volatilidad Son los especuladores Suelen Matirizarla Mucho ¿Vale? Cada vez que hay Algún Tipo De De Noticia O que pueda dar Algún síntoma De De alguna idea Al mercado Los especuladores Van rápidamente E intentan Manipular ¿No? Por así decir La divisa La tercera Más importante Hablaríamos Del yen ¿Vale? Hablaríamos Del yen ¿Por qué? Porque es la divisa Asiática Por excelencia Es la más Comercializada En el fore A nivel asiático Pero no solo En Jampo Sino también En Corea del Sur Singapur Tailandia Todo lo que es Noroeste Del pacífico Es muy utilizada Para los carry trade Que hemos hablado antes Una moneda Muy fuerte En el escenario Global asiático Esta sería La tercera Y bueno La cuarta Ya hablamos De la libra ¿No? Ver el tamaño De Gran Bretaña Y una moneda Tan fuerte Tan sólida ¿Por qué? ¿Por qué? Reino Unido No fue miembro oficial De la Unión Europea ¿Por qué siendo Parte No quiso Dejar su moneda? Bueno pues A priori Lo más importante Que le permite A Reino Unido Tener su propia Moneda Es Absoluto El control En los tipos De cambios Perdón En los tipos De interés De su pali Esa sería La mayor razón Me imagino Que fue la De quedarse La libra Luego otra 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 Muy importante Sería el Franco Suizo Lo tenemos aquí CHF Franco Suizo Valor Refugio Para muchos Trades Debido a que Tiene una Correlación Negativa Respecto a las Divisas De países Que dependen Del comercio De materias primas Como Canadá Australia Así que Con el rendimiento Suele ser Una moneda Correlación Negativa ¿Qué se refiere? Bueno Pues que A lo mejor Cuando el euro Dólar Va hacia arriba Tendencial En el mercado Va en sentido Alcista Esta moneda Puede ser Bajista ¿Vale? O sea Es como La antítesis De lo que Está creando En el mercado Hay muchas veces Que tienes que Tener cuidado Cuando toma Una posición Una divisa De no ponderarla Doblemente ¿Vale? De no usar Una compra De euro dólar Y usar Bueno La libra Suele hacer Un poco Lo contrario Pero Ahí está Pero cuando Tomas Dos posiciones Muy parecidas A la vez A lo mejor Te está ponderando En el mismo sentido La USD O sea El dólar Franco Suizo Te haría Permitir Te permitiría Hacer Una posición Distinta ¿Vale? En el mercado Bueno Luego Los dólares Canadienses Que los tenemos Aquí Los dólares Canadienses Llaman los Looney Es la principal Es la principal Moneda De las materias Primas Su valor Mueve Junto al mercado De materias Primas Al petróleo Metales preciosos Minerales O sea Mueve A las principales Commodities En Canadá Es un gran Exportador De esta materia Así que Es normal Que sea sensible A esto Y bueno Estamos correlacionados Evidentemente A todas estas Commodities La correlación Es muy positiva Igual que veíamos Que la del antiguo La moneda anterior Tenía una correlación Negativa El dólar Franco Suizo Tenía correlación Negativa Con respecto A algunas Commodities Esta la tiene Positiva Bueno Pues Estas son Como decíamos Las más líquidas Las que más Las que más mueven El mercado Y a continuación Pasamos A Bueno Los cruces Más importantes Están Respecto Al euro Los cruces Más importantes Serían El franco El euro franco Euro Libra Euro dólar canadiense Euro dólar australiano Euro dólar De Nueva Zelanda Neuzelandés Y aquí los vocablos ¿No? De cómo se Cómo se usan Cómo se llaman El euro Hablaríamos del euro suisi El caso de Del euro franco suizo El euro de Gran Bretaña Hablaríamos del euro Pound Del euro Del dólar canadiense Euro looney Y así sucesivamente Los principales cruces Dice El foro en la compra simultánea Una divisa Y la venta de otra Las monedas se negocian A través de un agente Un dile Y se operan en pares Por ejemplo El euro dólar La libra esterlina El yen japonés ¿No? Cuando operamos en el mercado Usted compra o vende En pares de divisas Siempre No puede hablar De divisas sueltas Siempre son En combinación De otras Esos son los cruces Del euro Aquí estarían Los cruces Del yen Exactamente igual Euro yen Que es más conocido Como yuppie El dólar Perdón La libra La libra Yen La guppie ¿No? Franco suizo Yen Swiss yen Swiss yen Etcétera Etcétera Los principales cruces Del yen Y a continuación Los principales cruces De la libra La libra De los franco suizos Que es la Pound suisi La libra Contra el dólar australiano La Pound ausi La libra Contra el dólar canadiense La Pound luli Etcétera Etcétera ¿Vale? Libra Contra el dólar Neuzelandés Que es la Pound Kiwi Y poco más Aquí aparecen Otros cruces Me imagino Había una Diapositiva anterior Hola, hola, hola Hola, hola ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, hola, hola Hola, Vanessa ¿Me puedes escuchar? Vanessa Ok, parece que perdimos la conexión Con Vanessa Ok Sí Se desconectó Ok Entonces Voy a ver Si encuentro El fin De la presentación Porque estábamos Casi terminando Con la sesión De hoy Un momento 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 Gracias. Ok, parece que Vanessa tuvo algunos problemas con la plataforma, la desconectó. Entonces, lo que vamos a hacer es concluir la presentación de hoy, como ella mencionó en el principio de la presentación. Un segundo. Ok. Ahora deberían ser dispuestos a verme. Sí. Ok. Tenemos la información de lo que hemos tratado hoy. Historia del FX, brokers de Forex al por menor, participantes en el mercado, instrumentos negociados y también el resumen utilitario del trader. Les voy a mandar también por correo electrónico a las personas que se registraron a este webinario la información y los detalles de la presentación, como también la invitación para tomar ventaja de la invitación de Vanessa, entrar de manera gratuita a la aula de trading en vivo de En Bolsa. Entonces, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo y espero que han obtenido información muy válida hoy. Vamos a continuar con esta sesión de webinar durante febrero y un poco de marzo. Tenemos el jueves a las 4 también, el 21, tenemos la profundidad de mercado y agregación de precios. Vamos a tener un nuevo webinario con En Bolsa. En el 26, hablaremos de la matrix de la macroeconomía y también la matrix de correlación en monedas y mapa de sesiones. Esto es principalmente para ayudarlos a tener un nivel más alto de educación y, por supuesto, la capacidad de estimar cuándo entrar y salir del mercado y al final del día esto siendo lo que estamos buscando. Bien, les voy a mandar por correo electrónico toda la información y la información del webinario de hoy. Mi correo lo voy a escribir en chat. No sé si pueden ver el chat. Me lo podrían confirmar de una de una manera o no. Sí. Ok. Ok. Para cualquier duda o pregunta, estamos aquí para ayudar y los esperamos a continuación con los próximos webinarios que vamos a organizar cada martes y cada jueves hasta el 10 de marzo. Entonces, prepárense porque tenemos información muy válida que queremos ofrecerles, así que pueden tomar ventaja de todas las opciones que ponemos a su disposición. Fue un gusto tenerlos aquí hoy y espero verlos de nuevo el jueves y espero verlos de nuevo durante este programa de aprendizaje. Es extremadamente comprensible, entonces sería una ventaja para ustedes tener acceso a esta información. Vamos a entrar en términos más prácticos, así que espero verlos aquí. Que disfruten el resto de su día y para cualquier pregunta estamos aquí.